Hermanos, ¿cómo están? Allí, yachu. Aclaro que no soy del gobierno de Pedro Castillo ni del Partido Perú Libre. Tampoco soy comunista ni caviar. Soy RUNA, proyecto político autónomo y autogestionario que surge de los pueblos indígenas y sectores excluidos del país. Fui invitado para el cargo de ministro y luego de 60 escasos días cesado por destapar actos de corrupción, pues encubrirlos habría sido traicionar al pueblo. Los evidentes indicios de corrupción en el propio Palacio de Gobierno, como encontrar 20 mil dólares en el baño, las reuniones clandestinas del presidente de la República en la Casa de Breña, y callar tantos casos de corrupción en el Estado son actos incorrectos e inmorales que indignan, crean mayor desconcierto y caos. Es presumible también que la organización terrorista Sendero Luminoso se habría infiltrado en el gobierno, lo cual significaría un grave peligro para la democracia. La lucha permanente entre caviares e izquierdistas por el poder causa mucho daño al país. Se dedican a pelear y descuidan porque la delincuencia en las calles asesina y roba sin piedad a diario. No hay trabajo, la pandemia no ha sido controlada, el medio ambiente cada vez más contaminado, las comunidades campesinas y nativas desamparadas, el agua escasea y está pronosticado un catastrófico terremoto. De todo esto, los caviares no son conscientes, viven desconectados del pueblo y de espaldas a la realidad. Pero no perdamos la esperanza. Unidos y actuando con honestidad, superaremos esta difícil situación. Unámonos y desvendamos la democracia por el camino de la paz y la libertad. Por lo expuesto, señor presidente, si son verdaderos los actos de corrupción en su gobierno, deje con honor el cargo y renuncie. Gracias, hermanos.